Mossad Udi Leví, israelita, dijo a una prensa argentina, yo no quiero matar a mis enemigos, quiero matar sus negocios. Esa era una de las frases que él tenía permanentemente y que era muy cuestionado en sus países de Israel. Pero posteriormente le dieron la razón a este agente de inteligencia israelí quien puso en la mira los nexos de América Latina con el Esbolat o Esbola, Irán y cuestiona el ingreso de la Argentina a los Briggs en el Club de los Villanos. No voy a pasarme leyendo toda la entrevista. Lo que quiero recalcar sobre este agente experto israelí en ciertas partes que hizo que se vaya de este país. Él estuvo aquí en el Ecuador. Él sabe lo que sucede en el Ecuador. Tanto es así que hubieron algunas declaraciones que realmente ponen alerta. ¿Lo escuchamos? Escuchemos lo que dice este experto israelí. ¿Usted cree que el terrorismo o Hezbollah, que es el mayor cartel de la droga en el mundo, según su visión, también está financiando al narcotráfico aquí en la República Argentina? ¿Usted está en Argentina? Yo me gustaría hablar sobre toda Sudamérica, porque incluso Hezbollah no está haciendo la distinción entre los países en Sudamérica. Están mirando dónde está el mejor lugar para trabajar. Si en el principio hicieron lo en Colombia, ahora están haciendo lo en Venezuela, en Ecuador y en otros lugares. Así que podemos encontrarlo y moverlo todo el continente. Sí, cuando Hezbollah tampoco hace distinciones en Sudamérica, trabaja con todos los países y se va pasando de un país a otro. Empezó en Colombia, Venezuela, Ecuador y siguen constante movimiento. Pero las drogas, no es tan largo. Tenemos que entender que cuando estás tratando de drogas, estás construyendo una gran infraestructura económica para moverlo. Así que podemos encontrar, creo que casi en toda Sudamérica, muchas, muchas empresas que están establecidas por Hezbollah para transferir las drogas, pero para facilitar la manera de obtener dinero de drogas. Sí, hay que pensar que el narcotráfico no es todo, sino que esa economía mueve toda una infraestructura para transferir y trasladar las drogas. Y para eso Hezbollah ha establecido empresas, justamente para eso, para transferir drogas de un lugar a otro y para facilitar toda esa operación. ¿Por qué abandonó el Ecuador este relieve? Y es bien preocupante, ya que el presidente Guillermo Lazo Mendoza viajó a Israel, estuvo contactos con funcionarios israelitas, entre ellos este hombre, Mossad, Levít, y vino al Ecuador, estuvo aquí con su gente, estuvo haciendo los trabajos. ¿Y qué dijo? Antes de salir. El día de ayer salió una entrevista de Udi Levít, ex jefe de Mossad, agencia de inteligencia de Israel, en el diario La Nación de Argentina, dijo lo siguiente, respecto del Ecuador, decidí no continuar porque se había llegado a personas muy altas. Era peligroso para mí y mi equipo. Esto da pánico. Esto dijo un experto de seguridad, un israelí. Para los que no saben, los israelitas, desde los 16 años, están en el ejército por 5 años, mujeres y hombres. Pero permanentemente ese país está en guerra. Toda su historia. Allá es normal ver a los niños y a las niñas, no tener miedo al peligro, ni a la guerra ni a las bombas. Porque es una forma cotidiana de su vida. ¿Cómo habrá sido o cómo será para que Levít que acaba de llegar de Ecuador tras dejar Mossad y se convirtió en un asesor internacional en el Ecuador con su equipo tuvo que salir corriendo. Tuvo que salir los asesores israelíes porque el mayor peligro está en las altas esferas de este gobierno. Así lo ha dicho. Por eso se fue. Salió huyendo el experto de seguridad israelíes con su equipo. Qué de terrorífico no será si nos preguntemos cómo desapareció el informe el informe de León de Troya. Cómo se están persiguiendo a los tenientes coroneles Heraso y Rangel que elaboraron este informe. Si no preguntemos qué pasó con la muerte de Ana María Belén Bernal. Preguntemos qué pasó con la muerte del alcalde Intriago o qué pasó con la muerte de Fernando Villavicencio que lo único que nos dice el general Salinas es que la policía no persigue a nadie. esto que les estoy diciendo yo es grave. Es muy grave. Si vemos a un hombre como Levy experimentado en conflicto soldados israelíes expertos de seguridad asesor internacional en seguridad con un equipo acostumbrado al peligro salir huyendo del Ecuador como y vuelvo a repetir no será de terrorífico lo que está sucediendo en el país. ¿Será que tienen secuestrado al presidente Lazo? Buenos días.